¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me voy a dar otro lujo, me di un lujo con Emiliano Contreras y hoy me voy a dar un lujo que para mí uno de los mejores profes, no sólo a nivel provincia, sino a nivel, para mí el mejor, para mí el mejor profe del mundo. Profe, yo le digo profe, Gustavo Millas, lo voy a presentar. ¿Cómo andamos, profe? Bien, la verdad que bien, contento, la verdad que arrancando o en penas periodos de preparación con los distintos equipos de ciclismo y la verdad que disfrutándolo porque es un deporte, si bien me toca trabajar en muchos deportes, ese que me toca mucho más hacer, que disfruto mucho más. Es el que vos, es tu pasión, ¿podemos decir? Te diría que sí, 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 lo vivo desde muy chiquito, tuviera suerte de comenzar a correr, bueno, luego estudiar, pero a comenzar a correr desde los 12 años, entonces inevitablemente es una pasión al margen de lo profesional que uno puede llegar a ser y no involucrarte a veces un poco más, incluso de lo que uno debería, por una cuestión de pasión. Creo que en San Juan, en Cuba, en Mendoza, este ciclismo es una verdad muy especial. Corre, late en las venas cuando se dice ciclismo. Es inevitable, es inevitable, la verdad que lo disfrutamos bastante. Profe, ¿qué novedades me puedes contar, nos puedes contar sobre la preparación? Estás en plena preparación, me voy a decir, para los equipos de ruta, que ya me vas a contar cuáles son los que están trabajando con vos, pero contame, ¿qué novedades ya tenemos en cuanto a preparación? Bueno, el entrenamiento deportivo, como la ciencia, evoluciona mucho, aplicada al deporte, año a año van evolucionando y sobre toda esta parte del mundo nos va llegando de repente un poco más tarde en cuanto a tecnología. Hoy las mediciones deportivas y el posterior análisis o evaluación de esas mediciones han permitido que hoy los entrenadores tengan mayores herramientas para trabajar. Entonces, cuando vos podés evaluar a un atleta, poder medir su máximo consumo de oxígeno, cuando podés medir su nivel de potencia, su nivel de flexibilidad, su composición corporal, te permite a los entrenadores y a todo el equipo de trabajo de un equipo de ciclismo, poder hacer un análisis mayor del nivel de condición física de su corredor y poder planificar de cara a sus objetivos, tanto los personales como el equipo, como uno puede ir llevando esa planificación. Si hoy te encontrás con el inicio de preparación, se le hacen mediciones a los corredores de fuerza, de potencia, de flexibilidad, de su resistencia y después, dependiendo de los elementos que tengan los corredores, en caso de que tengan potenciómetro, que se utilice mucho, los análisis que podemos hacer de esos elementos que pueden llegar a tener. Aclarar que dice inicio de preparación para los equipos de ruta, para el corredor de ruta, para un corredor de mountain bike, ¿cuándo crees vos que puede ser el inicio de preparación? Y normalmente, teniendo en cuenta que las temporadas de mountain bike son cada vez más tempranas, normalmente lo comenzamos en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que terminan en noviembre y que hay corredores que tienen objetivos en el mes de marzo o febrero, como su vuelta a las altas cumbres, por ejemplo, o algunos que hacen un pico de forma en mayo y que dividen su temporada en dos picos, puede ser en mayo entre Río Pinto y Altas Cumbres, luego una pequeña descarga y apuntar al transmontáneo o campos argentinos que se encuentran entre agosto, septiembre o octubre. ¿Este tipo de evaluación se puede trabajar en cualquiera de las dos disciplinas? En cualquiera de las dos, lo que de repente se puede modificar, los test de potencia arriba de la bici que son más específicos si hay corredores de XE o de rally o de ruta. Contame un poquito, profe, hoy en día con quién estás trabajando, vamos a seguir con este tipo de evaluaciones, con qué equipo estás trabajando y cómo. Bueno, este año, gracias a la confianza de Ernesto Fernández y la gente de la Municipalidad de Chimbas, me sumé al equipo de ellos, al Chimbas Te Quiero, con la suerte de tener ahí muchos corredores con los que yo ya trabajaba hace muchos años, en el caso de Emiliano, por citar alguno, pero con Pedro González, por ejemplo, repasamos que estuve con él en todos sus equipos, entonces oficialmente con ellos, pero bueno, no dejo de tener corredores de la Municipalidad de Positos, de la Municipalidad de Rawson, corredores de Gremios Unidos por el Deporte también, con ellos hemos compartido ahora un training camp y hemos tenido la suerte de trabajar con todo el equipo durante esta semana. ¿Qué es un training camp, para que se entienda? El training camp, o el entrenamiento. ¿Cómo lo llevaron acá? Normalmente se convoca a todos los corredores del equipo, se los instala en el mismo hotel, donde se comparte de la alimentación, desayunos, almuerzos, vivencias, masajes, entrenamientos, evaluaciones y el entrenamiento de la fuerza. Entonces, eso de tipo de programas que lo vemos en el mundo, normalmente tenemos la suerte hoy con la tecnología de ver que lo hacen el Quick Step o el INEOS, bueno, de eso también llevó a esta parte del mundo y nuestros equipos también realizan sus campos de entrenamiento para mejorar la forma física, la unión de grupos. Normalmente en esta época llegan corredores nuevos, hay muchos mercados de pases, entonces, bueno, se van conociendo y se van integrando a estos corredores de esos equipos y hay muchos trabajos que son de integración de grupos también. Sí, por ejemplo... ¿Pases? No, pases no, después me contan los pases. Por ejemplo, trabajo para unir los grupos. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, conmigo personalmente, desde los trabajos de flexibilidad, un chico nuevo con un capitán de equipo, lo tienen que erongar el capitán al corredor nuevo, por ejemplo, o trabajos que se hacen desde quien le lava el plato al otro, o le tienen que hacer la caja para conocerse y son como juegos, pero son parte de los campos de entrenamiento. Son parte de la preparación del inicio de temporada. Sí, sí, es parte de que se conozcan, del desafío de conocerse, de que realmente, para quien no lo entiende así, el ciclismo es un deporte netamente en equipo. Sí. Es realmente muy importante la función del rodador, del que vas a buscar agua, del sprinter, o del corredor que te puede definir una vuelta a San Juan. Perfecto, profe. Profe, bueno, gracias por ese dato, bueno, para todos, para tener en cuenta, así que ya sabes, tenés un equipo, acá está el señor, creo yo, sin duda que es el mejor, le voy a meter un poquito en la actualidad y en el pasado. ¿Cómo viste la temporada de ruta, aprovechando que estamos en San Juan, de esta temporada 21-22? Mira, si hacemos un análisis, la verdad que ha sido una temporada realmente exitosa. Hoy San Juan tiene un campeón panamericano, tiene el campeón argentino de ruta, tiene la campeona argentina de ruta, que es Maribel Aguirre, la campeona argentina sub-23, que es Maribel Aguirre, que tenés a Abril Cabo de Vila, luego de su buena temporada, en Selección Argentina, que ahora corre Juegos del Sur, se va al campeonato del mundo de Israel, hace campeonato panamericano. Si lo mirás por ese lado, creo que fue un éxito. Que se haya llevado a cabo una temporada, luego de pandemia, de muchos eventos que se iban suspendiendo, y llegar a ese resultado con los chicos, ha demostrado que se trabajó bien durante la pandemia y el post-pandemia. Y eso le permite hoy a San Juan tener los campeones argentinos de ruta en la provincia, el campeón panamericano en la provincia, de que Majo Quiroga, por ejemplo, en este momento está corriendo en la Copa del Mundo, la chica no evidente, entonces el deporte también, de ciclismo, no solamente el de elite, el deporte adaptado también está en su máximo nivel, ella es uno en el ranking mundial, entonces te encontrás con resultados muy buenos en esta parte del año. Y encima, la proyección, si tenés en cuenta que se viene un velólogo internacional, y que hoy tenés corredores, en el caso de Abril Cabo de Vila, que está integrando el seleccionado argentino, elite, siendo junior, su proyección también, pensando en que viene el Juegos del Sur, Juegos Panamericanos, Santiago 20-23, sé la proyección de esa selección, creo que viene bastante bien. Profe, ¿y cómo ves vos desde tu punto de vista, sacándote el traje de profe, sino como aficionado y como apasionado al deporte, de que el campeonato argentino y el campeonato panamericano, sea en la provincia de San Juan? Mira, hoy San Juan tiene la carrera de ruta más importante, del continente, que es la Vuelta de San Juan. Que San Juan haya tenido el campeonato panamericano, con corredores de la talla que han llevado a San Juan, hay gente que, por ejemplo, estaba el venezolano Orluis Agular, que es uno de los mejores ciclistas hoy en la actualidad en Europa, que se viene disfrutando pruebas con la CIDIP, con los mejores del mundo, que pasó por San Juan. Que esa gente se haya quedado enamorada de la provincia, que uno sale a rodar y te cruzas pedaleando por las zonas nuestras a esas selecciones. Eso contagia a los más chiquitos. Un corredor juvenil, rodar con ese tipo de atletas en la provincia, no tenés que viajar a ningún lado más que a la provincia, estar acá y te encontrarás con selecciones del mundo acá. Eso le ha permitido a San Juan un crecimiento mayor aún, sobre todo que son de los más chicos. Cuando llega la Vuelta Internacional, nos encontramos con los mejores equipos del mundo rodando, y es inevitable no ver al aficionado atrás. A mí, personalmente, uno anda averiguando, acá saben los equipos más importantes del mundo, y uno los quiere ver, tenerlos en la Vita Zagan, o a quien tengamos en la provincia, la verdad que es un placer. Profe, de cerca, previo a la temporada que se aproxima, ya se está autorizada la Vuelta de San Juan Internacional 2023. ¿Cómo ves este inicio de temporada? Y bueno, me imagino que es todo sumamente motivado por la Vuelta de San Juan. ¿Cómo ves el calendario? El calendario que ha sido publicado hace poquito, la verdad que, a diferencia de otros años, es un calendario que termina muy temprano, termina en el mes de febrero. Eso ha hecho que la preparación de los corredores sea mucho más temprana. Se retrase un poco. Se adelante para que el pico de forma sea mucho más temprano. Nos vamos a encontrar con clásicas que para los equipos continentales son muy importantes en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y enero, por supuesto. Entonces, eso ha hecho que el pico de forma de esos corredores esté puesto en la parte más temprana del año. Entonces, nos encontramos con equipo acumulando unas cantidades de kilómetros impresionantes a comienzo de año. Normalmente, el pico de forma a veces llegaba inclusive más tarde, de que nos vamos a encontrar con un campeonato panamericano en el mes de febrero, cuando tradicionalmente se corre el mes de mayo. Mayo, sí. Hoy la Copa, sí, pretende de que los corredores del World Tour del continente disputen los campeonatos panamericanos. O sea, entonces, decir que puedan... Claro, que puedan disputar... Que puedan disputar. Como pasa con los campeonatos europeos. Entonces, te encontrarías... La idea es encontrarse con un Richard Carapaz o con un Megan Bernal corriendo panamericano. Panamericano. ¿Y vos cómo lo ves en lo personal? Fantástico. Porque es un desafío para corredores nuestros y saber que van a ir a disputar ese tipo de corredores. Claro, y rozarse con ese tipo de corredores. Exactamente. Y que termine en febrero, porque bueno, sabemos que no todos los equipos de San Juan son continentales. Y bueno, que hay diferentes pruebas que pueden salir también ellos. Indudablemente, nos va a tocar en Argentina tener cinco pruebas UCI este año. Sacando San Juan, te vas a encontrar con el Tour del Porvenir, con Catamarca, que también va a ser UCI, Formosa, que es UCI, y una posibilidad de una quinta prueba UCI. Ese calendario a nuestros equipos continentales, que son cinco, ese fenómeno también se da en San Juan solamente. Sí, solamente. Solamente se da en San Juan. En el continente, en la misma provincia, tengas cinco equipos continentales. Son 50 corredores profesionales que tienen la provincia, que van a poder buscar sus puntos UCI en la misma República Argentina. No tienes que viajar a ningún lado, más que en Argentina, para buscar tus puntos UCI, buscando una proyección de cara a los próximos años a corredores que pueden llegar a exportar, que eso creo que sería el objetivo más importante. Se viene una temporada con todo. Profe, yo sé que vos sos ciclista, así que te voy a recomendar el mejor rodamiento para tu bici. Yo sé que sos un experimentado en eso y te gusta mucho. Así que el mejor rodamiento para la bici de Profe Milla son los rulemanes de SKF, que lo encontrás en Italmotos, de mi amigo Turi Francesconi, que está en la Valle 1109, San Martín Mendoza. Profe, antes de terminar, contame el tema de los pases. Eso es importante. La verdad que hay muchos pases. Eso ya es una charla interna. Lo vamos a tomar como charla de amigos. Una charla de amigos. Personalmente creo que le va a venir muy bien a temporada, por ejemplo, la incorporación de Ricardo Escuela a la Municipalidad de Pocito. Vuelve Ricardo y a uno de los corredores que yo considero de los mejores corredores de la Argentina. Ese pase creo que a ese equipo particularmente le viene muy bien la incorporación de Milano Ibarra a Gremios Unidos por el Deporte, junto con Nicolás Traico, que también le va a venir muy bien a ese equipo. Y Franco Veche también... También, entonces, esos corredores le van a dar al nivel que de repente ese equipo viene con equipo nuevo. Sí. Que tiene un corredor como Labrano Rosas, que es un ganador de vueltas. Y tener corredores de la experiencia de ellos también va a ser más que buena. Lo dice el sindicato de empleados públicos, la incorporación de corredores jóvenes. Y hay un rumor de que llega una estrella de Colombia a ese equipo. No está confirmado, pero yo creo que el cambio de corredores a las distintas estructuras, el pase de Bucharán, de Posito, de Abrepasón Virgen de Fátima, también va a fortalecer mucho ese equipo. También la llegada de Leandro Velardes a Posito. Entonces, nos encontramos con corredores de muy buenos niveles que creo que le va a venir muy bien a toda la temporada. A toda la temporada. A la temporada completa, sí. Yo creo que... Teniendo en cuenta que, bueno, cualquiera puede ganar. Tranquilamente. Hoy te encontrás... San Juan tiene personalmente el mejor corredor de la Argentina que es Nicolás Tivani, pasando por un momento excelente. Pero tenés el campeón panamericano que es Mirando Contreras. Y el campeón argentino. Y el campeón argentino. Y te encontrás con Ricardo Escuela en un equipo nuevo que seguramente va a tener ganas de disputar y de ganar cosas importantes. Yo creo que la gente se va a entusiasmar mucho desde un inicio de temporada que yo creo que va a ser una de las temporadas más lindas de las últimas que hemos tenido. Bueno, profe. Gracias por todo este quilombo que te hemos hecho. La verdad que es un lujazo. La verdad que, bueno, me gusta mucho, sabes que sumamos a los proyectos. Y siempre que sea para difundir el deporte, el entrenamiento deportivo, seguir promocionando lo que nos apasiona, creo que la verdad que para mí es un gusto. El agradecido soy yo y el que le gusta mucho este tipo de cosas y lo disfruto soy yo. Sé que en noviembre vamos a tener nuestra charla porque vamos a tener una novedad. No sé si se puede adelantar algo o lo dejamos... Vamos a esperar un poquito más que sea lo que lo anuncien, pero sí, tenemos cosas muy lindas. Terminamos con Gustavo Milla. La verdad que es un placer charlar con una persona que sabe tanto de no de un solo deporte sino de miles, de preparación de todo y aparte, bueno, nos puso al día un poquito con el ciclismo sanjuanino que se viene con todo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.